This hour because we love what lives in our heart of every girl Bueno, nos encontramos aquí con Lorena Atisera que además de ser mi hermana es una habitante de Hernando también, por supuesto y que ha, en el día de hoy, puesto una ermita del Gauchito Gil al lado de la ruta Bueno, le vamos a preguntar a Lorena que le ha cumplido alguna promesa, el Gauchito Gil, a qué se debe Sí, mirá, yo hace tiempo que visitaba la gruta que estaba, esa capicita que hay también en Fote siempre pasaba a visitarla y a saludarla y bueno, un día yo ya hacía tiempo que tenía como una tristeza dentro mío por algo que me había pasado que yo no había podido resolver y entonces un día voy y hablándole le pedí si él me podía ayudar para aliviar esa tristeza que yo tenía dentro mío y ese dolor que yo no, yo sentí que yo no podía hacer nada y que ya hacía tres años de esto que tenía dentro mío y un buen día, hace muy poco, en cinco minutos sentí como que se me solucionaron las cosas entonces yo había prometido que si él me cumplía lo que yo le pediría yo iba a hacer una capillita y la iba a llevar cerca de Oliva donde yo he visto que desde Pampaya hasta Ciudad Oliva no había ninguna donde el Gauchito dice que cuando él te cumple los milagros para seguir la propagación de la fe de cada uno uno tiene que hacer una capillita para que la gente siga la cadena bueno, y he notado que cuando armaste la capillita no solamente estaba la imagen del Gauchito Gil sino que además pusiste algunos elementos, comentame si, yo he visto como él era un gauchito había visto que hay hierbas, cigarrillos y siempre a alguno le pone alguna botella de vino bueno, entonces yo hice lo mismo que es lo que él usaba y lo que sí me faltó fue una boina, que bueno, cuando próximamente vaya para Oliva se la voy a llevar bueno, y otro de los detalles también que dejaste algunos paquetitos de velas rojas sí, porque la vela roja es la vela de Gauchito Gil así que bueno, dejé también las velas desde él y bueno, yo estoy muy feliz y muy agradecida y le sigo pidiendo que él me dé todo lo que él pueda darme porque estoy muy contenta, muy agradecida porque yo sentí que era algo que mientras yo viviera no iba a poder estar con eso entonces bueno, yo voy a ser muy agradecida siempre así que la gente tiene que tener fe fe que es muy, muy milagrosa bueno, está entre Pampayasta y Oliva así al margen de la ruta sí, yo ya tenía desde enero más o menos cuando yo hice la promesa, cuando yo hice el pedido yo ya había elegido el lugar son casi 3 kilómetros antes de llegar a Oliva yo ya tenía la planta, yo decía si se me cumple el milagro, ahí va a instalar la capillita y bueno, gracias a Dios como se me cumple está en el lugar que yo ya había predestinado para él bueno, y una zona donde decíamos porque la verdad que cuando uno va transitando la ruta provincial se encuentra que cada, no quiero exagerar pero cada 100 metros o 200 metros hay una capillita de Gauchito Gil y en este caso, en esta zona, cuando íbamos viajando para poder ponerle en ese lugar casi que no hay, no hay prácticamente en esa zona y bueno, ya la gente también no solamente se distingue por el color rojo de la capilla sino que además se caracteriza por que dejan cintas de color, del mismo color sí, también, todos para distinguir el lugar donde él está ponen muchas cintas o pañuelos rojos así que bueno, con mi mamá, con la mami también pusimos un montón de pañuelitos rojos para distinguir el lugar donde él está bueno, muchísimas gracias, Gólez no, gracias vos y bueno, que la gente tiene que tener fe que a veces, por más que parece imposible yo creo que la fe envuelve montañas así que a mí me cumple y bueno, que me siga dando todo lo que él pueda dar y bueno, que la gente tiene que tener fe y bueno, que la gente tiene que tener fe y bueno, que la gente tiene que tener fe y bueno, que la gente tiene que tener fe ¡Suscríbete!